A través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, esta semana le invitamos a conocer en nuestro segmento la entrevista, la entrevista realizada por Gladys Galeano, quien conversó con la licenciada Eda Roblero para contarnos sobre la importancia de la alerta Isabel Claudina utilizada para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento la entrevista de nuestro noticiero MP al instante. En esta ocasión vamos a abordar sobre el mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas alerta Isabel Claudina, mecanismo que se tiene habilitado en el Ministerio Público para poder localizar a las mujeres desaparecidas y para esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Eda Roblero, ella es encargada de la unidad Enlace Mujer. Bienvenida licenciada a nuestro segmento la entrevista. Por esta oportunidad quisiéramos conocer un poco sobre cuál es la forma de activar y desactivar el tema de la alerta Isabel Claudina. Muchísimas gracias, con mucho gusto, un tema muy importante por tratar y para que sea conocido por muchísimas personas a nivel nacional. Para activar la alerta Isabel Claudina se puede realizar o lo puede realizar, mejor dicho, cualquier persona que haya perdido comunicación, que ya no sepa del paradero de una mujer mayor de 18 años. Recordemos que la alerta Isabel Claudina es únicamente para mujeres de 18 años en adelante. Al momento que las personas pierden ese contacto o la normalidad de la rutina de una mujer es diferente, pueden activar la alerta Isabel Claudina llamando a la línea 1572 del Ministerio Público o bien apersonarse a cualquier estación de policía o a cualquier agencia fiscal o fiscalía del Ministerio Público, que ya está presente en todos los municipios del país, y brindar los datos necesarios para la activación, como es el nombre de la mujer desaparecida, su edad, sus características físicas, muy importante, también toda la información que se tenga respecto a lo que pudo haber sucedido o a dónde se dirigía o si tenía algún tipo de amenaza, si sufría violencia contra la mujer. Muy importante también brindar los datos de vestimenta, si es que se recuerdan cómo iba vestida ella la última vez que tuvieron contacto, el número de teléfonos, si tiene redes sociales también, que pues nos sirve, ¿verdad?, para poder empezar una investigación pronta. Entonces, llamando a la 1572 o apersonando a cualquier institución, ya sea Ministerio Público o Policía Nacional Civil, se puede activar la alerta Isabel Claudina. Licenciada, quisiéramos poder explicarle un poco a la población guatemalteca también en relación a este mecanismo que está implementado en el Ministerio Público. ¿En qué consiste? Claro, el mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas es creado a partir de la ley de búsqueda inmediata de desaparecidas desde el año 2016, pero el mecanismo empieza su vida en el año 2018. Este mecanismo se creó específicamente como esa acción afirmativa para la búsqueda inmediata y lo integran distintas instituciones, no solo Ministerio Público, sino también Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la Nación, con la unidad de género específicamente. Lo integran también el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Migración, entre otros, así como dos organizaciones de sociedad civil hasta el momento. Entonces, cuando se recibe un reporte de una mujer desaparecida, se activa la alerta Isabel Claudina y es ahí donde empieza a funcionar el mecanismo, en donde se le da aviso a las instituciones que también son parte de la coordinadora para que también activen sus protocolos de búsqueda, ¿verdad? Y esa coordinación. Sin embargo, muy importante aclarar también que mucho del trabajo que tiene, si el mecanismo lo lleva precisamente el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Es muy importante el tema de mujeres desaparecidas, poderla abordar a nivel estatal, en este caso. Pero quisiéramos también explicarle un poco a la población, a las mujeres que pudieran también tener conocimiento de alguna mujer desaparecida, ¿quiénes pueden activar este tipo de alertas? La pueden activar la persona que tenga conocimiento, ¿verdad? Que ella ya perdió el contacto, puede ser un compañero, una compañera de trabajo, puede ser una vecina, puede ser una amiga. Los principios rectores de la ley indican en el tercero, que es el antiformalismo, que puede ser cualquier persona, siempre y cuando pues también tenga información de la mujer desaparecida. Porque sí necesitamos datos importantes para poder activar la alerta. Entonces, lo puede hacer cualquier persona que tenga el conocimiento que la mujer lamentablemente desaparece. Licenciada, en este caso, quisiéramos conocer también un poco sobre el trabajo que se realiza en el Ministerio Público sobre las acciones para la búsqueda y localización de las mujeres desaparecidas. Si usted nos pudiera brindar sobre los resultados alcanzados hasta la fecha. Claro, ha sido un trabajo en equipo de todo el Ministerio Público. En el año, digamos, lo que llevamos hasta el 23 de mayo, tenemos una activación de 761 alertas. Sin embargo, se ha logrado una efectividad, una localización del 86% de mujeres desaparecidas y las edades de las mujeres desaparecidas oscilan la mayor incidencia entre los 21 y 30 años de edad. Y se mantiene una tendencia desde el año 2018, también de la circunstancia de desaparición más incidente, que es la categoría, otro tipo de violencia, como la violencia simbólica de limitantes a derechos humanos, en lo que va de este año del 44%, es decir, las mujeres están desapareciendo 44% por esta categoría, que es otro tipo de violencia, que también limita sus derechos humanos, que también limita su derecho a la libertad y a vivir una vida libre de violencia, digamos, en general. Sin embargo, hemos tenido también ya un 3% de ese total de alertas desactivadas de mujeres que han sido localizadas. Muy importante, licenciada, esta información que se trae a la población guatemalteca, pero quisiéramos recordarles cuál es la manera o el procedimiento para poder activar una alerta de Isabel Claudina o una mujer desaparecida. Claro, como le digo, puede llamar directamente a la persona a la línea 1572 del Ministerio Público y brindar todos los datos referentes a ella, la edad, muy importante que no lo dije anteriormente, también saber más o menos el horario en que desapareció, más o menos en dónde se dirigía, en dónde pudo haber desaparecido o dónde fue vista por última vez, sus características físicas, la información que se tenga relativa a ello. O bien, si no pueden llamar a la línea 1572, poder llegar a una de las fiscalías que están a nivel nacional o a las estaciones de Policía Nacional Civil. Con ello, ya se puede activar la alerta. En la 1572 se reciben todas las alertas a nivel nacional, no importando si vienen de una fiscalía o de una estación de policía, con ello entonces internamente se registra la información, se deriva a la unidad de mujeres desaparecidas de la Fiscalía de la Mujer, del Modelo de Atención Integral MAI, y ellos son los encargados de activar la alerta. Al momento de activar la alerta, según la territorialidad en donde ella desaparece, se deriva a la fiscalía que le corresponde, ¿verdad? Entonces ya empiezan a realizarse las primeras diligencias de investigación y de búsqueda en conjunto con la Policía Nacional Civil. Definitivamente es muy importante poder conocer este tipo de procedimientos y poder alertar a las autoridades al momento que se tenga conocimiento de una mujer desaparecida. Te agradecemos, licenciada, por esta información tan importante que te la hagamos a la población. Agradecemos a la licenciada Eda Roblero sobre la información tan importante que te la hagamos sobre el mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas alerta a Isabel Claudina. Recuerde que es muy importante poder denunciar la desaparición de una mujer si usted tiene conocimiento a la línea 1572 o acercarse a la sede más cercana del Ministerio Público. Esta y otras entrevistas las puede encontrar en nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana.